Hoy, aquí y ahora, estamos proclamando al grupo de jóvenes de Cabildo Abierto y formamos parte de un mundo que no nos gusta, que queremos cambiar. Somos jóvenes, no tenemos experiencia, pero sí tenemos energías, ganas y mucho amor para dar. Vemos personas pasar mal, personas que fueron jóvenes y hoy los jóvenes somos nosotros, que seremos las personas del mañana y que queremos otro país. Queremos una juventud que se respete y que se haga respetar, participar en decisiones, plantear proyectos de una manera correcta, sin violar la laicidad, sin pintar muros ajenos, sin insultar. Buscamos la decisión de jóvenes con espíritu de reivindicar los valores que deseen un país más justo. Cabildo Abierto nos abrió sus puertas y nos da la libertad de expresarnos, de hacer de éste un grupo y de enseñarnos a vivir. De practicar la democracia y por todo eso, muchas gracias.